Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un opening De cajillas normales de counter Esto hace mucho que no lo hacía, estoy aquí con Rubi, Navarro Y Poker Les estoy compartiendo pantalla Vamos a ir 100 cajas y por cierto Son a medias con Poker, porque yo he tenido Opering con él y él pago lo mismo que me han costado A mi estas y vamos a medias Y bueno, lo de siempre, pero que pasa, que como él tiene mala suerte Pues ahí no gane nada y aquí que voy a ganar yo Que tengo más suerte que nadie, pues vamos a ganar Efectivamente 100 cajas de las nuevas, caja, espectro 2 Cuchilletes de los Spectrum, pero todo esto La verdad que está bastante guay A ver, a esta le pueden dar por el culo y a esta también Pero todas las demás, la verdad que son bienvenidas Para utilizarla en Gameplay ¡Ooooh! ¡So what! ¡So what! ¡Hala! ¡En algo de gastar! ¡Pero empezamos bien! ¡Esa para mí, esa para mí! Empezamos con... Bueno, 13, 14, 14 Oye, ya está bien De verdad, Javier, empezamos con una red ¿Qué decías? Estaba diciendo que el AK con Star Trek En recién fabricado cuesta casi mil pavos ¿Hola? Ya bueno, pero eso es... ¿Así que Frank? ¿Sabes? Claro que hay pocas, por eso mismo Tú eres el don suertes Recién fabricado con Star Trek Eso es imposible Yo quiero que me toque un cuchillo Un esmeralda El bugueado, ¿sabes? A ver, vamos a ir 100 cagas Lo de Ketit que nos vamos a tirar aquí un buen rato Lo que es... Pues ya sabéis todos Que va a pasar Es que va a haber cortes en el vídeo No vaya a subir las 100 cajas del tirón Así que A lo mejor saltan 10 cajas Que me ha tocado 10 chuscos Para que lo sepáis La M4 Silenciada me molaría tenerla Os lo digo también Se me está bogeando Esto de verdad que no me gusta Sí, pero porque la edad es demasiado rápido Si es que me gusta Ahí está Adiós, y la M4 parece un acero templado Por favor, que me toque un cuchillo bueno Que hace mucho que no me toca ningún cuchillo A mí no me gusta, eh No, no, a la M4 A mí no me disgusta Que hace mucho que no te cae un cuchillo A mí no me disgusta, la verdad ¡Ojo! ¡Ojo! Una rosa, bien Esto luego para hacer contra tetes nos viene muy bien Bueno, del momento van 12 Solo nos quedan 88 más Yo con una rojita más me conformo en este opening No, a mí me tiene que tocar un cuchillo Yo si hago un opening Yo no he dicho nada más de cuchillo De cajas normales Me tiene que tocar un cuchillo Quiero que me de la emoción Va a salir un Bowie y Marvel Face La cine y esa también mola, eh Quiero sentir la emoción de cuando sale lo amarillo ¿Sabes? Ah, por cierto ¿Has visto la Pepe Bison? Sí, es de game Es de gambling ¡Uuu! Es de poker, tío Por favor, por favor Como te caiga un cuchillo lo voy a celebrar Me tiene que caer un cuchillo No, a ver, ahora en serio Escuchadme Escuchadme una cosa Si toca un cuchillo ¿Qué cuchillo creéis que va a ser? Yo he dicho Capa de rumbe Eh, no Marvel, Marvel Face Bowie Marvel Face Bowie Capa de rumbre Dice... Ruby Vamos a llamarle Uy Ahí va ¿Qué más? Yo, Fran, voy a ser una agente Un bayoneta Yo creo que va a tocar No sale Yo creo que sale lo de nuevo Un Karambit Esmeralda Factory News y en Star Trek No voy a ser adoriciosos Cállate Y luego una Dragon Lore En Star Trek también No, te cae una Dragon Lore suena Ya que estamos por pedir Yo digo Que sí, que sí Aquí están los últimos que salieron Ojo, parate Achantao No, oye, tío Este último lo hacen aposta A mí que no me toquen los huevos Te paso Oye, son demasiadas azules ya que van, eh Atentos Pues venga, solucionado A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Hasta que nos toque una que no sea azul Bueno A ver, me ha gustado la idea Luego se da un cuchillo Y yo no sé Venga, funcionando Yo no no ¡Risas! Vamos, me da igual Venga, más azules ¡Vamos! ¡Cón! ¡No me hagas contar! 12, 13 10 Qué gracioso es Rubi 12, 13 Pum Mira, atento al amarillo Objeto especial ¡Hola! Y fantaam. Oye, ¿por lo menos? ¿Por lo menos? Tontos, que estáis tontísimos. Mira, por esa chanta. Mira, por esa chanta, mira qué pedazo de azul. Y se levanta. ¡Oh, Dios! Toma, toma. ¡Vamos de cuchillo ya, por favor! Yo creo que te caiga la bison con esta atrac, tío. ¿Por qué eres tan mala persona? Eh… A ver, puestos a pedir, claro, que le doy lo mejor. Pero si tengo que elegir un arma que te de ahí en plan medio chusco. ¡Sin esta atrac, el AK me sirve! Dale con la nariz. Ya está. Le voy a dar con la nariz, porque me lo dice el cabezón. Hay deprimiento. Te va a caer algo rojo, tú. Como te toque algo de parto, me lo juro. Venga. Ahora le voy a dar con la cabeza. Escúchame, le voy a dar con la cabeza, por el rubi. Porque tengo la cabeza tan grande como la del rubi. Venga, esta que está aquí solita. Uy, que esa lo es. Con la cabeza. Como el rubi. Pero no, seguro que lo has dado con la frente. ¡Oh! ¡Ha pasado una caja con esta atrac! ¿Ves? ¡Adiós! ¡Vamos rubi por tu mocha! Ha sacado más tu nariz que mi cabeza, eh. Bueno, tu nariz. La verdad que sí. Qué buena suerte estás teniendo, ¿no? En estas últimas cajas. Desde que te ha caído la M4 está todo rápido. Ya acabo ya con la nariz. ¿Esto quiere decir...? Espera, espera, espera. Especciona, tú. Especpollas. Especcpollas. Especcpollas. Arrosillo. Esa sí que podía costar dinerillo. ¿Cuál era? ¿Cuál había? Ni lo he visto. La M4 está con esta atrac. ¡No lo soporto ya más atroler! Inventario. Inventario. La head roller te va a tocar. Dale, dale, dale al inventario. No, no, no. No hubiese pasado otra cosa diferente, ¿verdad? Ah, no, te había caído la K con esta otra. Esa ya no era. Mira, ahora te va a atacar un cuchillo cuando lo hagas. Pues ya está, lo has tocado porque no lo has hecho. Una roja. Vea, vea, la recortada. Una selvática, tú. Ah, déjanos ver una amarillita, tío. Que lo ha dicho. ¡Hala, vea! ¿Por qué? Frank, que no le caiga el ánimo, hostia. A ver, nos quedan 24. O sea, tiene que caer aquí sí o sí. Siete, siete, por dios. Nos ha caído una roja. Pero lo que buscamos es una amarilla. Mira, te ha caído una roja en la primera caja de todas. Otro AK. En la última de todas te va a tocar el cuchillo. Mira, yo que me doy otra AK. Con que me doy otra AK es suficiente. ¿Cómo que otro AK? Siete. Otra roja, que sea la AK. Revolver te pasa por ahí. Si te cae la AK es que... No sé cuánto puede costar sin estar atrás, pero tiene que ser cara, eh. Que la derropean súper poco el AK. A ver, escuchadmelo en serio. ¿Qué creéis que toca en la siguiente? ¿Qué creemos? A ver, déjanos ver. El que lo acierte se lo lleva. Vale. P250. Pues yo digo la AK. Vale. P250. A ver, Frank, tú y yo vamos a medias, así que por dios el puto cuchillo. ¡Cuchillame! Yo la AK, la AK para mí. Por favor, que toque la AK. Ojalá caiga la AK y le timamos. Venga. Suscar, dos. Y le timamos. Ojalá toque la AK y se va a tomar y le colgamos la llamada. Ojalá toque la AK y le colgamos la llamada al rubi. Venga, por favor. Por dios. O rosas para hacer contrato. Las High Rollers no pasa. No pasa. Ya me estoy conformando con rosas para hacer contrato. ¿Sabes que te han caído dos? La última es amarilla. ¿Sabes que te han caído dos? Bueno, tú. Aquí la de azul es que dropea esta caja de mierda. Son una locura. Bueno, te digo que Rubi lleva diciendo media hora que la última es amarillo, ¿sabes? Sí, pero es que... Es que no lo va a ser y te vas a quedar con una cara de gilipollas en la última con la cara de amarillo. Mira, José María me das el cuchillo. Vale. Pero si no lo es, me pagas 100 pavos. No. Pues entonces, achanta. Chavales, 6, 7, 8, 9, 10 cajas. Vamos a abrir las 7, 7, 8, 5, 6, 7... Ya haría 10, 10, 9, 9, 8, 8, ¿sabes? El cuchillo es súper... Vale, vamos a ver... 9, 9, 8, 8, 7, 7... ¡Oh! ¡La high roll! ¡Buena! ¡Bueno! 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 A mí es la que más me gusta de todas. Eso es tanto. Está guapa. Está súper chula, tío. ¡Está guapa! ¡Es muy gambling! ¡Ja, ja, ja! ¡Pare! Que si es gambling. Como digo, está claramente... ¡Vamos allá! Haremos esta y esta. Escucharme. Escuchamos. Un amarillo ahora... Y es coronada ya, eh. O sea, un AK. Y un amarillo. Claro. AK o amarillo. ¡Por favor! ¡Please! Bueno... Pensaba que te va a salir en la otra. A ver, yo siempre que no caen azules... Te lo juro que me alegro. Vale, van... La séptima, tú. Quedan 7 cajas. Ahí están las 7. La de la suerte, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Es de la selvática, eh. Cuchillo. Te van a tocar las dos, ahora. Que las dos... ¡A Dios! ¡Qué lentita, tío! Por Dios, ya no quedan casi cajas, chavales. Hasta aquí habría llegado esta travesía. Otra fota chusco selvática. Qué bonita es, eh. Cuatro cajas. Inventario. Tres cajas. Espacio, espacio, por Dios. Vale, ahí. Vamos, vamos, vamos. Va a salir en la última, ya verás. Es pa' putocito. ¿Quién confía que sale la última? A ver. Yo confío. A ver. Yo, Rubi, lo has dicho tantas veces que aún queda y... Un poquito de... Ojo, una roja ha pasado. El aca, el aca. Y cuchillo. Vale. La última, Rubi. Venga. Fran, gírate. Fran, gírate. Gírate. Venga. ¿Ves como te he dicho yo que este hombre es lamentable? Tranquilidad, porque vamos a hacer contratos. Venga, va. Ahí, tose, tose. Crack. Que me llega el aca. Tú, Navarro, Navarro. Ya, Navarro. Ya, porque vas a tocar algo alegre. Porque me va a tocar el aca. En los contratos me va a tocar el aca. ¿Tienes alguna rosilla en tu inventario? Espérate, espérate, espérate. Ojo. Si te toca el aca el deplorable, qué putada sería, eh. Just wait, just wait. Pero, ¿por qué lo tienes que agafar? Porque es un gilipollas. Espérate que se viene, tú. Es que se viene. Tiene que dm4, ¿no? Siete de diez. Hay que quitarse todas estas. Va a cancelar y ya está, tío. Abajo. ¡Chavales! Vamos a hacer contratiento de rosas buscando el aca. El aca. Vamos allá. La cosa. Os explico ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Que, como estáis viendo, tenemos tres que no son de la colección. Es decir, tenemos un 70% y de ese 70% tenemos, pues, una mitad o un 50% que nos caiga. Lo que quiere decir que tenemos un 35% de que nos caiga. Efectivamente. Vamos allá. ¡Si nos sale esto, nos coronamos! Pero escúchame, tienes que dibujar el pene de Geiben, eh. Y tapa, tapa el nombre, eh. A ver, te digo una cosa. El pene de Geiben no hace falta hacerlo. Te voy a explicar el porqué. Porque vamos a hacer simplemente la cara de Geiben. Bien. Dos ojos, una nariz. Perfecto. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Eh, se hizo una cicatriz en la punta de la nariz hace muchos años. ¿Puede aquí? Ya, bien, genial. Ahí, ahí. Vale, vamos a ver. ¡Vamos allá! ¡Chavales! ¡Va a selección o no! Vamos, por Dios. Le das y te vas de la habitación. Te vas. Me voy al baño. Me gusta. Dale. ¡Le doy con el coco de Rubi, que lo tiene enorme! Vamos, por Dios. ¡Ya le he dado! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hala! Como no sea la cara... Es lloros, eh. Y tragedias. Una de las nuevas, aunque sea. Nos quedamos callados. La puto luego. ¡Adiós! O sea, no os imagináis la estampada que es esto, eh. ¡Me voy a sentarme, que estoy mareando! ¡Hala! ¡Hasta aquí! ¡Ha llegado el opening del día! No... No, tengo... Pero Frank, ¿por qué no hacías más videos de estos en vez de abriendo cajas en otras páginas? Pues porque no me toca una puta mierda. ¡Comprobao! Chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya molado. Dejar un buen like. Si queréis que hagamos otras 100 cajas intentando conseguir el AK o el cuchillo. Y lo haré. ¡400 pavos estampados! ¡Poke! ¡Pero tienen que llegar a los 30.000 likes! Tenemos a medias con unos 15 libros. Escúchame, escúchame. Yo no voy a hacer otro contigo a medias si no llegamos a 30.000 likes, eh. Chicos, dejadme un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!